Bienvenidos a Mascotas al Parque, este programa que quiere precisamente compartir con todos ustedes allá en casa, tema para los animales de compañía. Tenemos expertos, personas que nos van a venir a hablar de los diferentes temas, ayer hablamos de oficinas pet friendly y el tema de hoy es dieta bar, un tema súper chévere porque yo sé que algunos de ustedes en casa se preguntan, hemos escuchado pero no sabemos qué es eso, entonces aquí tenemos un invitado y un experto en eso que nos va a contar absolutamente todo de eso. También recuerden que nosotros los sábados tenemos un evento aquí en nuestro canal Parque Telemedellín Gabriel García Márquez de 9 a 1 de la tarde en donde ustedes pueden disfrutar de muchas cosas gratuitas, por ejemplo, cortada de uñas, peluquería, revisión de oídos, de los dientes y todo es gratuito. Además pueden venir con sus familiares, sus amigos, sus mascotas, con el que quieran, disfrutan un rato en el parque, comen y consienten a su mascota porque aquí esa es la idea, consentirlos. Entonces, bienvenidos a este programa, recuerden todos los días de lunes a viernes a las 10 y media y empezamos. Diego Alfonso Caro, ¿cómo estás? Bienvenido a Mascotas al Parque. Hola Ángela, muchas gracias por invitarme. Bueno, tú eres experto en nutrición, dieta, barf, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, entonces ahora sí empecemos hablando de esto, Diego, o sea, precisamente, eso es una sigla, barf es una sigla, entonces, ¿qué significa eso? Bueno, barf es una sigla en inglés que significa Biologically Appropriate Routed Food y en español es... Es que hay varios, aquí estamos como en una zona muy verde y hay muchos mosquitos rodeándonos alrededor, entonces apenas nos desconcentran un poquito. Ok, y en español significa alimentación cruda biológicamente apropiada. Ajá, biológicamente apropiada. Así es. ¿Qué es esto? Bueno, mira, realmente esto nace o se empezó a crear a través de un pensamiento de un veterinario australiano que se llama Ian Builder Horse. Ajá. Y él dice que nuestros perros están diseñados para comer carnes y vegetales, pero en su forma natural. Ok. Entonces, por eso es cruda y por eso es biológicamente apropiada. Pero entonces, como para que nos entiendan un poquito, yo voy a poner esta tablita por aquí. Sí. Voy a mostrar biológicamente carne cruda. Voy a mostrar un ejemplo aquí a los televidentes para que los televidentes vean más o menos de qué estamos hablando y nos entiendan. Es esta. Este es el paquetico. Aquí ya lo estamos viendo en pantalla. Y les voy a mostrar estos colores. Este es como rosado. Tenemos también este que es verde. Este verde. Y tenemos también, esto está al lado y la mano se me congeló. Y tenemos también este naranja. Este naranja. Que ya les vamos a decir los colores, qué significan y por qué es tan importante tener pues como esta diferenciación. ¿Cierto? Un, dos, tres, me congele la mano. ¡Listo! Entonces, vamos a contar un poquito. Primero, están refrigerados. Necesitan una lonchera especial para esto pues o un recipiente especial para eso si ustedes van a salir. Pero contemos la diferenciación de los colores y esta es la presentación en la que ustedes la pueden encontrar. A veces están estos colores o simplemente están en bolsitas transparentes pues no tienen problema. Pero sí es muy importante que pregunten el por qué, lo que ya les vamos a explicar de los colores. Porque son para popi, para cachorro y para adulto. ¿Cierto? Esos son los colores. Contemos un poquito qué color es qué. Bueno, el color verde es para cachorros. Ajá. Para cachorros de dos a seis meses. Sí. El color naranja es para cachorros entre seis meses y doce meses. Ajá. Y el color rojo es para perros adultos mayores a doce meses. Entonces, como les decíamos, estas en este momento tienen estos colores y tienen la diferenciación, ¿cierto? Pero es el tipo de marca. Hay unas marcas que no tienen los colores, sino que simplemente vienen en bolsas transparentes. Eso pues ya dependiendo de cada proveedor, ¿cierto? Sí. El que trajimos hoy sí tenía la diferenciación. Y es muy importante que ustedes en la casa sí le den el adecuado según el tipo de perro que tengan. O la raza o la edad. También es muy importante. La etapa. Exactamente. La etapa en la que está su perro. Porque pues sí influye mucho este tipo de alimentación. Entonces, ahora sí, ¿por qué la llamamos dieta BARF? Bueno, BARF es realmente la filosofía de dieta BARF, como te decía ahora Ángela, es alimentar a nuestros perros de manera sana y natural. Sin compuestos químicos, sin preservantes, sin colorantes, sin aditivos. Y para lo que ellos realmente están diseñados, su cuerpo está diseñado y es para carne. Ese es el principio de dieta BARF. Pero entonces, ¿es muy buena? ¿Es mejor que el concentrado? ¿Cómo podemos hacer esa diferenciación? Mira, hay algo bien importante y es que nosotros siendo productores de dieta BARF no estamos en contra totalmente de los concentrados tradicionales. Pensamos que hay unos muy buenos, pensamos que hay unos de mantenimiento y hay unos que definitivamente no son tan buenos. No son tan buenos. Pensamos, pues porque también producimos este tipo de producto, que realmente nuestros perros están diseñados es para consumir carne. Sí. Entonces, creemos que nuestro producto, pues es un producto, si lo comparo con productos tradicionales, sería una gama súper premium. Diego, ¿de dónde viene esto o este estudio de que definitivamente los perros sí están, o sea, están mejor para comer carne que para comer un concentrado? Mira, como te decía, hay un veterinario en Australia que empezó a desarrollar esta dieta hace aproximadamente 30 años y él dijo, mis perros o tus perros deben ser carnívoros, son carnívoros, ¿cierto? Sí, por ende, tienen que comer como los, que son, digamos, que son sus primos, ¿sí? Deben consumir también carne. De esto ya hay varias personas en Estados Unidos, hay desarrollos muy fuertes, todas en Estados Unidos, si encuentras en los supermercados estantes llenos de dietas BARF, incluso hay un documental muy interesante que la gente debe conocer que se llama Petful y habla sobre la historia de los alimentos tradicionales y la historia de las dietas BARF, ¿cierto? Entonces, el tema realmente es cómo lo estás alimentando y con qué lo estás alimentando, ¿sí? Nosotros creemos firmemente que se deben alimentar con carne. Ok, perfecto. Recordemos también cómo se llama el documental para las personas que de pronto lo quieran buscar en casa, Pet Food. Escribe, full. Sí. Ah, bueno, entonces escrito P-E-T-F-U-O-O-L-E-D. Sí. Perfecto. O sea, que si lo podemos mostrar en pantalla para que las personas sepan, mucho mejor por si están interesadas en este tema. Ajá, yo hasta hace muy poco tiempo estaba en Netflix, lo encontré en YouTube, de pronto lo pueden encontrar en YouTube. Sí, estas son dos plataformas que pueden encontrar. Sí, con los subtítulos. Perfecto. Es un documental de una hora y diez más o menos, pero vale la pena verlo realmente. Ahorita nos contabas que lo inventó un veterinario. Un veterinario. ¿De dónde es el veterinario? Australiano. Ajá. ¿Por qué viene esto de Australia? O sea, ¿cómo se interesó él en esto? ¿Por qué empezaron estos estudios? ¿Por qué precisamente como del lado de allá? Mira, él empezó a notar que los perros se empezaron a enfermar con mucha frecuencia de enfermedades que antes no se enfermaban. Entonces, por ejemplo, se empezaron a enfermar de diabetes, de cáncer, enfermedades que antes no eran tan comunes y él asoció estas enfermedades directamente a la alimentación. Entonces, dijo, voy a mirar qué pasa con mis perros si consumen lo que comen sus primos los lobos. Y ahí empezó toda la experimentación realmente y ya en Estados Unidos, como te decía, hay dos doctoras que son también defensoras firmes de la dieta BARF, que se llama Bárbara Royal y Karen Becker. Ellas son las del documental realmente. Listo, perfecto. Diego, dejemos esto aquí en pausa, así a los televidentes, que está muy interesante, porque vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresamos con el tema Dieta BARF. Estás viendo Mascotas al Parque. Crema es una de las perras más afortunadas, pues puede acompañar a su propietaria al lugar donde ella trabaja. Allí Crema no solo es feliz porque todos la quieren y la tratan bien, también puede compartir con otros perros que también acompañan a sus dueños. Crema tiene una historia muy bonita, ella fue una perrita que fue encontrada entre la basura, estaba en un basurero y una fundación que queda en Cartago Valle decidió, digamos que hace procesos de rescate de animales. Yo terminé adoptando a Crema, yo no la había visto, fui a la fundación y cuando la vi, yo creo que ella me escogió, entonces me la trae conmigo. De hecho, llevo en Pragma casi un año y como cuatro meses y desde que yo llegué, de hecho, eso fue una de las cosas que me enganchó mucho porque es una empresa pet friendly y yo amo a Crema y me encanta traerla conmigo a trabajar. Las empresas pet friendly son aquellas que permiten llevar animales de compañía al trabajo. Esto no solo facilita la vida de los dueños, sino que además logra que el ambiente del trabajo sea mucho mejor. A mí me gusta que pues compartir tiempo con ella y uno está la mayor parte de su tiempo en el trabajo, entonces poderla traer algunos días para mí, digamos que me alimenta el alma y hace que traje también más feliz. Crema es tan amigable y tierna que Diana no se preocupa por ella. Tiene muchas personas que la cuidan, juegan con ella y la sacan a la hora del almuerzo para su paseo habitual. Favorece un ambiente más tranquilo porque finalmente es lo que tú dices, estamos en un ritmo muy acelerado, que se hace una industria muy acelerada y poder tener una mascota al lado te da momentos de tranquilidad y te da momentos de esparcimiento diferente. Entonces yo creo que por eso es muy valioso porque te permite llenarte y recargarte de energía justo en momentos que tú estás como que no vas más del cansancio o el estrés que tienes. Todos los días son bienvenidas las mascotas en Pragma, no tienen restricción de horario ni día. Su único propósito es ser una buena compañía, dar cariño y generar mucha felicidad. Digamos que es una angustia menos que uno tiene porque la tiene aquí al lado, ¿cierto? Entonces es una preocupación menos o te permite esos momentos de esparcimiento que te decía ahorita que son muy valiosos porque te saca del trabajo en el momento que lo necesitas, pero vuelve y te entras porque finalmente sigues estando en el trabajo. Entonces es maravilloso. Y como les pareció Crema, si quieren me comentan en el correo que tenemos preparados para que ustedes participen con nosotros mascotas al parque arroba telemedellín punto TV. A mi Crema me encantó, yo me enamoré desde que la vi. Y aparte, lo que nos contaba nuestra invitada en la nota que acabamos de ver es un momento de desestrés. Crema llega y todo el mundo la quiere tocar, entonces ella se volvió súper popular en la oficina gracias a Crema. Y Crema ha hecho de su vida un momento muy feliz y ella quiere siempre estar con ella, entonces por eso se la lleva para el trabajo. Recuerden que nosotros todos los sábados de 9 a 1 de la tarde estamos aquí en el Canal Parque de Telemedellín, compartiendo con todos ustedes e invitándolos para que vengan y aprovechen todos los servicios gratuitos que tenemos para sus peluditos y para los animales de compañía. Y precisamente y por eso yo estoy aquí con Beatriz. Beatriz, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, Beatriz, ¿por qué es tan rico venir aquí al Canal Parque con tus peludos? Porque este es un espacio donde usted puede disfrutar con ellos abiertamente, yo los suelto, me ensucio, ellos me ensucian, se tiran al agua, es un espacio divertido. Ajá, bueno Beatriz, vamos a hablar un poquito de estos peluditos, ¿qué razas son? ¿hace cuánto los tienes? ¿cómo se llaman? Él es Limber. Limber. Es un samoyedo, tiene dos años, él es modelo, le encantan las fotos, que lo miren. Ahí vemos, ahí vemos. Es un perro completamente de compañía. Sí. Y es muy activo y él se llama Goss. Goss, se llama Goss porque siempre está al lado, es como un fanita acompañándote. Como Goss. Sí, 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 sí. Y él es un cruce de una samoyeda hermosa con un pastor alemán. No, es que ahorita Beatriz veíamos a estos dos súper activos, se metieron a un estanque de peces que tenemos, eran corriendo por todo el parque y esa es la idea, eso es lo que nosotros queremos, invitar a todas las personas que nos están viendo para que vengan aquí todos los sábados a disfrutar y que traigan las mascotas. Hoy, por ejemplo, nos están acompañando muchos gatos. Sí, que eso noté, porque he venido otras veces y ha habido más perros que gatos. Sí, pero eso es muy importante para que su perro se acostumbre a estar con gatos, con otros perros, estos son espacios ideales. Exacto, entonces nos están acompañando muchos gatos, están muy juiciosos, los están consintiendo, además pues que ellos cuando los consienten se entregan al amor. Al amor. Entonces están felices y eso es otra idea que nosotros queremos, Beatriz, que ellos entren a este espacio y se sientan tan cómodos que desde que lleguen ya estén corriendo. Por allá hay un espaciocito de mimos, estos iban a ir al baño seco, pero ya seco no es. Ya no es seco, ya es seco del todo. Beatriz, ¿qué más les estás haciendo hoy? ¿Ya les cortaste las uñas, revisión de oídos? No, primero los estoy ejercitando para que después me los atiendan y ellos estén más tranquilitos, porque si llegan muy activos, entonces mejor llevarlos un poquito más cansados. Beatriz, invitemos a todos para que vengan y compartan con nosotros aquí en el canal. Vengan, acompáñenos, disfruten de este espacio, es para ustedes y para ellos. Los perros nos hacen felices, nosotros los hacemos felices, ¿qué más queremos? Así es, cierto. Muchas gracias. Beatriz, a disfrutar, volvámonos a suerte, lo que pasa es que los tuvimos que coger, porque para la entrevista, para que ustedes los conocieran, era más fácil así, porque si no nos estaban tumbando a todos. Entonces, Beatriz, gracias por haber estado con nosotros, yo me voy a seguir allí porque el tema de hoy es Dieta Barf, y allí tenemos a nuestro experto Diego, me voy a seguir conversando con él, porque recuerden ustedes que este es un tema importante porque es otra opción de alimentación para nuestros animales de compañía. Entonces, antes de salir a mensajes institucionales, yo estaba hablando con Diego sobre la importancia de este cambio, porque para algunos animales en algunos países, tener la Dieta Barf les mejoró la salud, no quiere decir que de pronto el concentrado, sea malo, les haga daño, no, simplemente en algunos animales es muchísimo mejor. Diego, entonces estamos otra vez con Diego Alfonso Caro. Otra vez es importante presentarlo porque como salimos a un corte de mensajes institucionales para los que apenas se estén conectando, estamos hablando de Dieta Barf, y estamos con el experto en nutrición y precisamente de Dieta Barf. Entonces, Diego, continuemos con esta conversación, entonces, veíamos que les cambiábamos, empezaban con Dieta Barf y su salud empezaba a mejorar notablemente. Sí, mira, en el documental que te comenté en Petful, algunos perros son alérgicos a la soya, al trigo y al maíz, ¿cierto? Exacto. Entonces, precisamente, la mayoría de los alimentos tradicionales están hechos de soya, trigo y maíz. Ok. Entonces, por eso cuando tú cambias un perro que tiene problemas de alergia a estos tres cereales, inmediatamente el cambio en su piel es excelente. ¿Qué más cambios positivamente podemos encontrar con esta Dieta Barf? La Dieta Barf hace que, bueno, primero, cuando tienes problemas de alergias, se mejoran inmediatamente. Si tu perro, que fue el caso de Aria, la nota que hicieron, ella no comía fácilmente y con las Dietas Barf los perros comen fácilmente. Entonces, el problema de inapetencia, que es un problema muy serio en este momento que están viendo muchas personas que nos están viendo actualmente, con los productos Barf, inmediatamente ese problema también mejora, ¿cierto? Sí, sí, claro. Las heces son más compactas o los regalitos que nos dejan ellos en el suelo son mucho más compactos, menos olorosos, más fáciles de recorrer. Eso estábamos nosotros leyendo en la investigación de esta Dieta Barf, que precisamente mejora muchísimo el olor, porque, bueno, digamos que hay unos propietarios que dirán, no, es que el olor es muy fuerte, ¿esto también les ayuda? Completamente, claro que sí. Incluso con las Dietas Barf, aunque consumen mucho más alimento con respecto a los alimentos tradicionales, su popó es mucho más seco, compacto, la cantidad es menor, es muchísimo más fácil de recoger. Entonces, eso sobre todo para los perros con los que estabas ahorita, que son perros de gran tamaño, es un beneficio enorme, porque cuando tú vas al parque y tienes este tipo de perros, te dejan un regalote con Dietas Barf, realmente es más fácil de recoger, más pequeño y más compacto. Así es, bueno, vamos a ir a unos mensajes institucionales, pero volvemos para que ustedes, los televidentes, sepan qué cantidad les debemos dar, siempre debe estar refrigerado o no, si también, por ejemplo, no es malo estar refrigerando, sacando, volviendo a meter la cantidad de porciones durante el día, todas estas preguntas se las vamos a responder después de estos mensajes institucionales. Ya volvemos. Estás viendo Mascotas al Parque. Nosotros estamos con Aria hace un poco más de dos años, llegó a la casa como regalo de cumpleaños, ella nació un 20 de agosto y llegó un 5 de octubre a la casa, y me la regaló mi esposo de cumpleaños, que para que le mejorara el mal genio a mi hija y a mí. Aria fue un sueño hecho realidad, siempre sintieron afinidad por los Golden Retrieven, hasta que por fin encontraron la ideal para ellos como familia. La experiencia con Aria ha sido bastante bonita, porque antes no teníamos como esa tendencia a tener un animalito, una mascota en casa, porque sí, obviamente es una responsabilidad, es como un hijo más, entonces, desde que la tenemos sentimos que es una gran compañía, es un amor incondicional. Aunque Aria le ladra a todo, su actitud es por juego y felicidad. Su manera de dar amor es acercarse a todos, moviendo su larga y peluda cola. Además, en la casa es juiciosa y no daña nada, y para ellos es simplemente perfecta. Y ahí veíamos a Aria, y nuestro invitado y experto, Diego Caro, la conoce, porque Aria es clienta de él, entonces ahí me decía, claro, yo conozco a Aria, hablemos un poquito de la historia de Aria, Aria, ¿por qué empezó con esta dieta? Bueno, Aria llegó a nuestra empresa porque, como contaba Paula, la propietaria de Aria, ella al principio cuando era cachorra comía concentrado bien, sin problema. Y hacía trampa, contémosle a los televidentes eso. Diego, ella lo que hacía, ella empezó a dejar de comer concentrado, como lo vimos en la nota, entonces le ponían concentrado con pollo, ah no, ella se comía el pollo y dejaba el concentrado, es que hacía trampa. Sí, incluso muchos de los clientes que llegan a nuestra empresa precisamente, es porque los perros ya son muy trampocitos, entonces cuando les sirven el alimento con algunos aditivos, puede ser trocitos de carne, trocitos de pollo o caldito para remojar el alimento tradicional, ellos en algunas ocasiones sacan el pollo o sacan la carne, o se toman el caldito y dejan las croquetas. Así es, es que así son. Entonces ahí está Aria, un ejemplo de un perro que come dieta de Avar. Pero antes de irnos para mensajes institucionales, habíamos quedado como en punta aquí con Diego y le habíamos hecho algunas preguntas rápidas que los televidentes también, yo sé que se preguntan en la casa, pero una de ellas es, ¿cuántas veces debe comer mi perro esta dieta? Bueno, mira, hay algo dentro del mundo del internet, tú encuentras cosas muy buenas y cosas no tan buenas, ¿cierto? Y a veces la gente se desenforma. Sí. Y zapatera tus zapatos, o sea, tú no puedes hacer dietas BARF si no sabes de nutrición, ¿cierto? Eso es muy importante. Incluso si tú no nutres a tu perro bien, le puedes causar un desequilibrio nutricional. Así es. Entonces, hay algo bien interesante con nuestros productos de dieta BARF es que nosotros recomendamos, por ejemplo, a los cachorros, alimentarlos cuatro veces al día. O sea, los papi, que son perros de dos a seis meses, cuatro veces. Aquí, la porcióncita para los cachorros, ¿más o menos cuánto puede ser? Depende, ahí depende de varias características, del peso, la contención corporal, la actividad física. Sí. Y eso también es muy subjetivo. Yo, ¿cómo quiero ir a mi perro? ¿Más delgado o más gordito? Más gordito. ¿Cierto? Los perros adultos, junior, perdón, que sería los perros junior, son entre seis meses y doce meses. Entonces, nosotros recomendamos tres veces al día. Tres veces al día. Desayuno, almuerzo y cena, ¿vale? Y los adultos recomendamos que sean dos veces al día, o sea, de diez a doce horas cada comida. Puede ser, el desayuno y luego cuando llegamos del trabajo, de nuestra actividad, darle al perro la cena. La cena. ¿Cierto? Así es. Es importante, Diego, que los televidentes también sepan, ¿esta dieta BARF es para perros o también existe para gatos? También existe para gatos. Incluso nosotros creemos que el otro año estaremos sacando la referencia de gatos. Porque ellos tienen, los gatos tienen diferentes requerimientos nutricionales. Ajá. Los gatos son absolutamente carnívoros. Ellos vienen, son primos, hermanos de los tigres, de los leones, entonces deben alimentarse 100% con carne. Pero ya la podemos entonces encontrar en el mercado, ¿cierto? Sí. Para gatos. Ya existe. Hay algunas marcas que ya la están comercializando. Lo importante realmente de las marcas que estén comercializando es que sean marcas con permisos. Perfecto, Diego. Vamos a invitar a los televidentes y te invito para que veamos una sección que nosotros tenemos aquí, que es mi mascota especial y tenemos a Ariel Osorio. Vamos a ver el video. Hola, amigos de Mascotas al Parque de Tere Medellín. Soy Ariel Osorio, el gordo Ariel, presentador del programa de entretenimiento Lo Sé Todo. Hoy quiero presentarles a ustedes el dueño de este lugar donde yo vivo, porque los gatos siempre son los dueños y nosotros somos las mascotas de los gatos. Pero miren, les presento a Doc. Él es mi belleza. Además, ¿saben una cosa? Es paisa como ustedes, porque Doc nació en un criadero de Medellín y llegó a la vida de nosotros aquí en casa porque resulta que lo enviaron a una familia en Bogotá. Pero la familia detectó, cosa que ya no se nota, alguna cosita en el ojito de él, una cosa que no era normal. Y resulta que por eso lo consideraron defectuoso y no lo aceptaron en su hogar. Y llegó así a manos de Marvel mi compañera de trabajo, la cantante Marvel, mi bellísima Marvel, que me dijo, que no necesitan un gato para adoptar en una casa. Yo nunca había tenido gatos, pero así llegó Doc a la vida de nosotros. Y por eso se llama Doc. Porque resulta que así como el cuentico del patito feo, lo rechazaron por feo cuando era chiquitico, pero que se iba a convertir en un cisne hermoso. Así que les presento mi cisne gato. Él es Doc. Saluda. Por eso eres más bello y lo más precioso. Un beso para ustedes y gracias por hacerte Doc protagonista. Chao. Ariel, gracias por compartir este video con nosotros. A todos ustedes allá en casa, recuerden, mascotasalparque, arroba telemedellín.tv, así, en minúscula y pegadito. Compártanos todos estos videos y todas las experiencias que nos quieran contar de todos estos animales de compañía. Diego, muchas gracias por haber estado con nosotros en este tema tan importante, dieta barf. Recuerden, si le van a dar este tipo de dieta a su animal de compañía, es muy importante que busquen un proveedor excelente y hagan el consejo o se aconsejen bien de un veterinario. Recuerden, el programa Mascotas al Parque, todos los días de 10 y media de la mañana a 11 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.